Tus sentimientos se dominan cuando tú me dices que te vas Y me reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago cuenta y tú me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión se afina Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar Estamos haciendo la mejor cubumbia del mundo Tus sentimientos se dominan cuando tú me dices que te vas Y me reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago cuenta y tú me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión se afina Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Y tú te vas sin pensar, hasta me voy a matar Gracias por ver el video.